Es importante que mientras se estén presentando tormentas y esté realizando cualquier tipo de actividad, suspenderlo para evitar ser alcanzados por un rayo, señaló investigador de Clima y Ambiente. Si ya estás encima de la tormenta eléctrica, tratar de seguir algunas recomendaciones. Si nosotros observamos antes de la tormenta eléctrica ciertas características en la nubosidad, la oscuridad de la nube, por debajo de la nube, o sea que está muy baja y que tiene crecimiento vertical alto, o sea que es muy densa la nube, ese tipo de características de nubes son las que generan las tormentas eléctricas. Si usted está en el campo, si usted está haciendo alguna actividad, arriando ganado, o incluso si se está trasladando de un lugar a otro, lo más recomendable es que usted de alguna manera se resguarde y evite exponerse a ese tipo de nubes. Si ya está encima de la tormenta eléctrica, lo más sugerible es que usted suspenda cualquier actividad física que usted esté realizando, sea laboral, sea doméstica o sea recreativa. Cuando hablamos de recreativa nos estamos refiriendo al último incidente de hace unos días que estaban haciendo una actividad deportiva. y reguardarse. Un mensaje tal vez lo más claro posible, los árboles no son el sitio más apropiado para protegerse de una tormenta eléctrica y peor aún si ese árbol está en un lugar alto y solitario. Es como que usted se coloque debajo de una torre, como que usted se coloque de algo que va a incrementar su exposición a que el rayo pueda impactarlo. Entonces, tratemos de seguir esta recomendación. No se ubique debajo de ningún árbol. Lo puede proteger de alguna gota de agua, pero no de las tormentas eléctricas. Eso es un mensaje claro. Suspenda las actividades físicas. Si hay tormenta eléctrica, espere aquellas lluvias en las que no hay tormenta eléctrica y bañese en las lluvias que no presentan actividad eléctrica. Si está lavando, si está en el río, aléjese del agua. El agua es conductor eléctrico y, por lo tanto, tiene mayor propensión a atraer los rayos eléctricos. Hay arriando, usted está en el campo y está arriando animales, aléjese de los animales, aléjese de las actividades físicas. Si está jugando, suspenda esas actividades porque usted genera fricción en el aire, carga ropa húmeda y, por lo tanto, su propensión a ser impactado por un rayo es mayor. García dijo que en sus estadísticas contabiliza tres personas fallecidas por impactos de rayo. Registradas mediáticamente que nosotros nos damos cuenta, tres personas. Incidentes hay muchos. Ojo con esto, que incidentes con rayos hay muchos. Tres personas son las que hemos registrado. Villanueva, la primera en mayo, Telpaneca en la Segovia y esta persona en Managua. Esto lo que nos indica a nosotros es que en todos los registros que hemos observado este tipo de incidentes en años anteriores, no existe un municipio que sea más vulnerable o donde la propensión a rayos sea mayor. Esto ocurre en cualquier lugar. El pasado fin de semana, un joven deportista perdió la vida tras ser impactado por un rayo en la Plaza de la Biblia. Noticias 12, Darlen Tellez.